La verdad que está bastante trabadito el asunto, pero bueno, creo que yo traigo el mandato de las bases, así que no hay mucho que dialogar con nosotros. Creo que estamos de acuerdo con el aumento, pero queremos ver la posibilidad que se trate el nomenclador, el nomenclador de cargo, y también que se dé soluciones a otros temas en lo que respecta a educación. ¿Cuál es el ofrecimiento ahora? El ofrecimiento ahora es del 24.27, ahora en septiembre, en noviembre es del 12.10 y en diciembre del 5.17. ¿Postura de Ateca es aceptar esta propuesta del gobierno? La postura de Ateca que se consultó a todas las bases, sí, que se acepte, que se trabaje sobre el nomenclador de cargo y que se pida la cláusula de actualización. ¿Para cuánto sería esta cláusula? Y bueno, eso, la cláusula de revisión es paradisiana.